Ya estamos de regreso y me complace presentarles a un chico súper guapo, Agustín Yetro y aparte muy, pero muy talentoso. Está aquí con nosotros, bienvenido. Miren estos dos sencillos que aquí ya tiene, que ya grabó. Para todas las chicas lindas de Celaya, sus alrededores, de todo el mundo. Porque es un chico súper talentoso, por ahí lo estamos escuchando de fondo, bienvenido. Platícame desde qué edad estás, cantas tú. Pues desde muy chiquito, desde que tengo memoria. Y de hecho aquí en Celaya fue cuando yo descubrí mi amor por la música, cuando empecé apenas a cantar mis primeras canciones. Y pues la verdad estoy muy contento de regresar aquí a Celaya. La verdad muy emocionado por toda la aceptación que he tenido. La gente que me sigue en redes sociales me aceptó muy bien en el aeropuerto. Me aceptaron muy bien en todas partes donde he ido. La verdad es algo único regresar aquí a Celaya. Y tener esa sensación de que sigues siendo parte de aquí, sigues siendo tu familia. ¿Estuviste en La Voz México también? Sí, sí, sí. Cuéntame. Pues fue una experiencia increíble. Desde los primeros filtros, desde el primer casting, hasta que se voltearon ya las sillas de los coaches. Escoger mi equipo, avanzar las rondas. La verdad fue algo que nunca voy a poder describir al 100% cómo me sentía. Pero fue algo que fue maravilloso y sobre todo todo lo que vino después. Después de La Voz México, los seguidores, subir un video y que se viralizara un poco. Empezar a ganar seguidores fans que ya te empiecen a reconocer en la calle. Es muy bonito. Yo creo que nunca me voy a acostumbrar. Y fíjate, estás muy joven y ya empezaste súper talentoso. Aquí te acabas de presentar también en la 25ª Convivencia de los Artistas Urbanos. ¿Qué tal te fue? Cuéntame. No, la verdad increíble. Estoy muy agradecido. Te felicito por esta trayectoria. Qué bueno que sigas y que no quites, como dicen por ahí, el dedo del renglón. Y que tú sigas haciendo lo que más te gusta, que es cantar y lo haces súper bien. Una felicitación para ti y para estas chicas hermosas que las conozco desde pequeñitas. Y de veras son niñas súper talentosas. ¡Wow! Y bueno, vámonos a ver tu video. ¿Qué te parece? Claro que sí. Para que todo mundo lo vea por aquí en Celaya y sus alrededores, el video de Agustín Yetro. Vamos a verlo. Muchas gracias, chicos. Gracias.